Vamos a probar a la gente de la Casa de las Flores, a la directora de la Casa de las Flores, a Alejandra Corigliani. A ver si nos está escuchando. La vamos a llamar sin aviso. Porque ha estado cumpliendo años la Casa de las Flores ayer. Desde el teléfono de la radio, Ale, te voy a llamar. Así que si algo estás escuchando o alguna enfermera está escuchando, que le avise. A ver, a ver. A ver si tiene agendado el WhatsApp del celular de la radio, a ver. O si estará escuchando Hits en 2 o si es hora loca. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí está sonando? Está sonando. Suena, suena. ¿Hola? ¡Hola, Ale! ¡Sí, Nati! ¡Ah, no estás escuchando la radio! No, estoy en la red, pero no estoy escuchando la radio. Bueno, estamos llamándote de decir, ¿cómo es que dices si la montaña no va a Mahoma? Mahoma va a la montaña, pero me parece bárbaro, me parece bárbaro. Viste, sin aviso esto, es sin aviso, viste, ahí, tac, tac, tac. Menos mal que no salgo, menos mal que no me veo, porque no me diste tiempo ni a peinarme. Menos mal, no, vos sabés que a Luis que anda siempre transmitiendo en vivo por acá, por Azul TV, por YouTube, ahora sale por YouTube, por Azul TV, los programas de acá de la radio, de la FM Azul. Le tengo dicho, a mí no me saques por la cámara, porque tengo que venir peinada, pintada, arreglada, no puedo todos los días, todo no se puede. Así que, no me filmes a mí, así que estás salvada por eso. Bueno, bueno, es que no se puede todo, Natalia, no se puede, o sea, es eficiente o nos arreglamos, no, no se puede, todo no se puede. Claro, claro, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, Ale, ¿seis años cumplió la resi ayer? Ayer cumplimos seis años, sí, la verdad que sí. Seis años largos. Seis años largos, con pandemia de por medio, con nada, cuánta historia, cuánta agua por debajo del puente, ¿no? Y mucha, la verdad que sí, que mucha. Seis años, dos con pandemia, que fueron años que restaron, digamos, no sumaron para nada esos años. Pero, bueno, afortunadamente con muchas historias, mucha experiencia acumulada, muchos abuelos que han pasado por la residencia, mucho cariño que ha quedado entre estas paredes. Bueno, si uno hace un balance de estos seis años, la verdad que es muy gratificante todo. O sea que lo resumís con esa palabra de gratificación. Y por supuesto que sí, sí. Y mucho agradecimiento hacia cada familia que nos confió el cuidado de sus mayores también. También, uno dentro de la residencia termina siendo familia. Familia de ellos, de los residentes, de los huéspedes de la casa y familia de sus hijos también, o de sus sobrinos, de quien se acerca a traer a un adulto mayor acá. Porque nosotros pasamos a convivir con ellos, a ser parte de su vida y, bueno, y todo termina siendo una gran familia. Claro, comparten mucho tiempo, comparten desayuno, almuerzo, merienda, cena, dormir, todo ahí, ¿no? Entonces, es una comida. Y exactamente, todo. Es una comida. Sí, sí, sí. Una vez el hijo de una residente nos dijo, bueno, yo, mi mamá comparte con ustedes sus últimos amaneceres, sus últimos almuerzos, sus últimas cenas, sus últimas tardes. Y entonces eso lo llevaba a él a ser muy agradecido con nosotras. Y siempre me quedaron estas palabras, porque la verdad que nosotros estamos acá brindando un servicio, ¿verdad? Que es cuidar a los adultos mayores. Pero no solamente se trata de cuidarlo para que no estén solos, se trata de brindarles amor, de brindarles cariño. Y, bueno, creo que tanto yo como todas las chicas que trabajan acá en la residencia lo hacemos. Lo hacemos desde el corazón. Sí, lo he podido ver porque, bueno, he estado ahí compartiendo ya sea en algún momento talleres de música, ya sea que hayamos ido a hacer algún, a mostrar algo con difusión noticias o por distintas cuestiones, lo he podido observar de cerca y no me cabe la menor duda de eso. Inclusive en algún momento cuando fueron tus comienzos tenía el negocio, un negocio ahí al lado donde ahora tenés la oficina, ¿no? A donde ahora tengo la oficina, sí. Sí, éramos vecinas en ese entonces. Así nos conocimos. Así nos conocimos, Ale. Así nos conocimos y tuvimos también la suerte de que compartieras talleres de música con los residentes que estaban en ese entonces y, bueno, talleres que deberían volver, Natalia Matos. Deberían volver. Pero estás muy ocupada ahora. Estás muy ocupada. Y, bueno, hay que sentarnos a hablar, ¿o viste cómo son las cosas? No, también tuvimos la suerte de que vinieras hace un tiempo con el piano y tocaras y compartieras una tarde también con nosotros acá. Sí, es verdad, tenés razón. Sí, sí, se me había escapado esa. Esa se me escapó. Es verdad, que fuimos con Vero, que Vero cantó también. Sí, sí, sí. Bueno, contémosle un poquito a la gente cómo fueron los inicios. Hay gente que ya lo sabe, pero el público se renueva. Entonces, para aquellos que no saben, ¿cómo fueron los primeros pasos de la Casa de las Flores? Bueno, yo soy kinesióloga hace 25 años y siempre me dediqué al adulto mayor. Entonces veía una necesidad grande en Río Primero y de un lugar donde aquellos adultos mayores que estaban solos pudiesen estar acompañados, cuidados, que pudiesen estar entre pares, con gente que a lo mejor tiene la misma problemática que ellos, las mismas enfermedades. Y bueno, era como un sueño que estaba ahí. Y bueno, un buen día se dio la posibilidad de hacerlo acá, en esta casa. Y bueno, el lugar estaba, faltaba nada más arrancar. Así que bueno, decidí dar un paso al costado con mi profesión y emprendí este camino del cuidado de adultos mayores dentro de una residencia. Y la verdad que, bueno, no fue fácil. La verdad que a veces cuesta un poco. Los geriátricos están muy estigmatizados. La gente tiene así como una visión negativa de los geriátricos. Yo siempre digo que no se sabe lo que es la vida de un geriátrico y no se sabe cómo se vive en un geriátrico y cómo es hasta que no tenés la necesidad de acercar a un adulto mayor. Hay gente que todavía sigue diciendo a un padre cuida 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a un padre, que son frases hechas, de que realmente las dice el que no le tocó. Quien se acerca a traer a su adulto mayor realmente lo hace cuando ya agotó todas las instancias. La del cuidador domiciliario, la del cuidado en la casa. Muchas veces la familia intenta brindar todo el amor y cuidar desde el amor. Pero cuando vos no tenés la preparación o te enfrentás con una enfermedad que no sabés cómo tratarla porque los familiares no son enfermeros, no son cuidadores, no son médicos. Entonces, por ahí, más allá del amor, hay cosas que no pueden hacer y bueno, en ese momento llegan a la residencia y bueno, acá tratamos de recibirlos con los brazos abiertos y de tratar de brindar una solución a cada necesidad porque no todas las necesidades son las mismas. Además, no solamente lo que estás mencionando, sino que justamente en el tiempo que quedaban los talleres, ahí en la resi, soy testigo de que no es tampoco que el familiar se va a olvidar. Hay distintas obligaciones hoy en la sociedad que hacen que los horarios sean complicados. Pero yo he podido ver cómo distintos familiares de los distintos huéspedes de la residencia siempre fueron recibiendo sus visitas, sus regalitos, el momento del mate, el momento del té. Y además que también a todas las personas nos hace bien sociabilizar con un par que más o menos tenga nuestra misma edad, que puede más o menos entender, compartir, hablar el mismo idioma. Y eso se vive también ahí adentro. Entonces, es un poco, por ahí el que no lo ve desde afuera o no ha tenido la posibilidad de vivirlo desde adentro, no lo tiene en cuenta. Y otra cosa, vos mencionabas recién de los distintos horarios, de las distintas responsabilidades de los familiares. Hoy por hoy, y de los cuidados domiciliarios, de que las familias agotan varias instancias antes de decidir que quede un adulto mayor en un geriátrico. Entonces, sin embargo, también la residencia de la Casa de las Flores tiene distintos planes habitacionales, que nosotros siempre los mencionamos acá, pero por ahí, ya que te tenemos en línea, estaría bueno que los comentes vos, porque no solamente es que es para, ah, bueno, listo, que se quede y viva ahí. También hay otras opciones, ¿no? Sí, por supuesto. Hay varias opciones. Como te decía antes, tratamos de ajustarnos a la necesidad de cada familia. Están quienes entran para una residencia ya permanente. Sí. Después están las residencias temporarias, que son las más usadas prácticamente. El residente que viene a lo mejor a recuperarse de alguna dolencia, de una cirugía, de algún problema que tuvo y se queda dos o tres meses con nosotros, y cuando ya recupera fuerza y cuando ya se pone bien, vuelve a su casa, o el residente que viene porque la familia se tiene que ir de viaje, o porque a lo mejor hay un problema de salud en otro familiar, y entonces no lo pueden atender y lo traen. El que viene por fin de semana. Tenemos residentes que vienen los sábados y los domingos porque también se dificulta a veces para la familia encontrar cuidadores para los fines de semana. Entonces están quienes se acercan únicamente en el fin de semana. Sí. Tenemos un programa de cuidados paliativos que es para quienes ya están con alguna enfermedad, digamos, terminal. Sí. Y entonces se acercan a pasar acá este último trámito de la vida. Y bueno, y así distintos planes. Después tenemos también una asesoría domiciliaria que es para aquella familia que todavía se siente que no está para dar el paso de institucionalizar a su adulto mayor, sino que deciden tenerle un tiempo más en la casa. Entonces vamos y brindamos asesoría en el domicilio porque muchas veces los domicilios no están preparados para determinados problemas que pueden tener los adultos mayores. Entonces, bueno, nos acercamos y por ahí los asesoramos qué tipo de cama tienen que tener, qué habitación es la más conveniente para que duerma ese adulto mayor o cómo manejarlo ante situaciones por ahí en personas que tienen Alzheimer que tienen Parkinson, por ahí asesoramos y damos ciertos consejos a los cuidadores que tienen en el domicilio. Te repito, nos adaptamos a cada necesidad de cada familia. Hay un plan de guardería también que es de una cierta cantidad de horas por día. Sí, hay un plan de guardería, pero ese plan de guardería con la pandemia lo tuvimos que suspender. Ajá. Y bueno, ahora en estos momentos no tenemos a nadie que venga con esa modalidad, pero también si surge la posibilidad está abierta. Bien, bien, bien. Ale, si bien el cumpleaños, el aniversario fue ayer, el día de celebración va a ser el viernes, ¿verdad? El día de celebración va a ser el viernes porque como que por tradición acá todos se festejan los días viernes. Entonces hacemos el viernes así como un cierre de semana y así el cumpleaños ha sido un lunes, un marzo, un miércoles se celebran los viernes. Así que bueno, sí, el viernes vamos a estar festejando. ¿Y a qué hora tienen el festejo los residentes? Y nosotros hacemos siempre el festejo, arrancamos tipo 6 y media de la tarde y se prolonga hasta que se van a dormir. Ah, bueno, bueno, entonces es muy probable que andemos por ahí porque pensé que iba a terminar más temprano y no iba a alcanzar a llegar con la hora. Vamos a ir de visita, vamos a ir de visita. Pero los esperamos, los esperamos, por supuesto los esperamos, son bienvenidos. ¿Tu número de contacto para que la gente que quiera consultar sobre las distintas opciones para llevar a su adulto mayor, ahora le lo podrías decir al aire? Bueno, el número es el mío, 03574-15402-906. Ese es mi número, me pueden mandar WhatsApp, pueden entrar a la página de Facebook o de Instagram y nos buscan como en la Casa de las Flores y ahí nos van a encontrar. Así que bueno, acá estamos con los brazos abiertos. Y si no personalmente, las instalaciones que están en Río Primero. En Contardo Ferrini 160, al frente de un supermercado muy conocido. Acá estamos, la casa que tiene el banco afuera, para los que nos escuchan de la zona y no conocen mucho Río Primero, es una casa con piedras blancas con un banco afuera, así que nos van a encontrar. Y además se van a dar cuenta, porque al lado está tu oficina, que está en el local, que dice la Casa de las Flores tiene todo el ploteo, así que no hay forma que no lo encuentren. No hay forma que no lo encuentren, así que bueno, acá estamos, invitamos a la gente a que se acerque, que pierdan el miedo que pueden llegar a tener, que pierdan esa, como te decía antes, que están muy estigmatizados los geriátricos, que tienen una connotación negativa importante, bueno, que pierdan ese temor. Nosotros tratamos de que el abuelo se sienta cómodo, yo siempre le digo a los familiares cuando se acercan, nosotros nos comprometemos con el cuidado de la salud, se encarga Dios, y los médicos, nosotros nos comprometemos de que reciba todo el cuidado que necesita. Excelente. Bueno, Ale, feliz cumpleaños para vos, para las enfermeras, para cada residente de la Casa de las Flores, y bueno, nos vemos el viernes, entonces, por ahí. Bueno, nos vemos el viernes, esperamos el viernes, bueno, el viernes ya vas a venir con aviso, entonces. El viernes voy con aviso a mostrar un poco a través de las redes y del portal de difusión noticias lo que es ese festejo. Bueno, muy bien, te esperamos, Nati. Ahí sí, ponete, linda, porque seguramente te voy a sacar por cámara. Y te estoy avisando. Bueno, dale, dale, dale. Bueno, te esperamos, Nati, te esperamos. Muchísimas gracias. Excelente tarde. No, por favor. Chau, chau. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias. Salud y felicidades, hoy es un día genial. Es tu cumpleaños, eres un triunfo más. Más que encuentras, más que quieras. Seis añitos de la gente de la Casa de las Flores compartiendo con nosotros en la tarde de Hitcher 2. Compartiendo, compartiendo. Es un día genial. Es tu cumpleaños, eres un triunfo más. Más que encuentras, más que quiero, lo vamos a festejar. Más que encuentras, más que quiero, lo vamos a festejar. Más que encuentras, más que quiero, lo vamos a festejar. Más que encuentras, más que quiero, lo vamos a festejar.